Cuando los niños y niñas en conflicto con la ley llegan a los centros pedagógicos de internamiento y al programa de atención de medidas sustitutivas de la privación de libertad, existe la necesidad y la obligación de aplicar justicia con una nueva visión, restaurativa. No es castigar, sino es restaurar, reconociendo a la adolescencia como una etapa de la vida, con necesidades específicas. Los niños normalmente llegan con muchas carencias, entonces ellos buscan esas figuras con las cuales ellos puedan tener esa confianza, puedan tener esa cercanía, esa compañía, por así decirlo, que muchas veces no han tenido en sus hogares. Con base a una investigación se elabora un plan de atención individual, donde especificamos las actividades y las metas que queremos lograr con el adolescente y las particularidades y las necesidades de ese adolescente, un niño o niña. Cuando un joven llega a este centro, pues los maestros se toman la tarea de hacerles un diagnóstico educativo. Si vienen con un nivel bajo, pues se hace un reforzamiento, a tal manera nivelarlo de acuerdo al grado en que está ese niño. El sistema de educación en los centros es de manera formal y no formal. La manera formal es con tres programas alternativos. La educación no formal consiste en talleres vocacionales. No solo se trata de una medida privativa para ellos, sino que aquí es una oportunidad, ya que afuera ellos no tienen el recurso ni la ayuda de la sociedad, de su familia, para seguir adelante. Y aquí sí la tienen. La privación a la libertad es el último recurso en la aplicación de la justicia juvenil. Esta les protege, sustenta y educa para reinsertarlos al núcleo familiar y a la comunidad. Antes de juzgarlos, escúchalos, porque no hay jóvenes malos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!